Hola a todo el mundo Hola por aquí también ¿Qué hay? Bueno, voy a dar tiempo para que la gente se vaya incorporando Mientras tanto yo me voy preparando todo esto Hoy tenemos taller con foil transfer de Cricut Vais a ver que cosa tan chula Vais a ver que cosa tan chula vamos a hacer hoy Yo mientras me estoy preparando todo esto Hola Elvira, hola Rocío Mirad, si vais a seguir el taller conmigo En la caja de información del vídeo En Youtube tenéis dos enlaces para descargaros Hola Jessica Bueno, como os comentaba Tenéis dos enlaces para descargaros Uno que pone Inksscape Y otro que es una extensión Primero tenéis que descargaros Inksscape Y instalarlo Y una vez lo tengáis instalado Cerráis Inksscape Y instaláis la extensión Hola a todo el mundo por Youtube ¿Qué tal? Por Instagram también veo un montón de gente Bueno, yo lo tengo todo aquí preparado Vamos a hacer unos portaservilletas para Navidad Esta es la muestra La hice en negro porque solo tengo Tenía una lámina de cada color ¿Vale? La hice en negro y entonces no luce mucho para Navidad Pero Sí que os voy a enseñar Mirad qué cosa tan mona Mirad qué cosita tan mona ¿Veis? Y os lo voy a enseñar también por Youtube ahora Mirad por Youtube también Mirad qué cosa tan mona Todo con foil Es piel genuina Auténtica ¿Vale? Hola Puerto Rico ¿Qué tal? Es piel genuina Esto es una prueba En un principio iba a hacerlo con cartulina Pero pensé que con cartulina estaba todo demasiado visto Y quería hacer algo distinto ¿Vale? Entonces Vi este diseñito en el espacio de diseño ¿Veis? Voy a usar las dos manos Y así os lo puedo poner en las dos cámaras Vi este diseñito en el espacio de diseño Os estoy hablando para que os dé tiempo A ir descargándose el programa ¿Vale? No es... Uy, a ver Por aquí Ahí Vale Ojo, esto es súper difícil ¿Qué tal? Y mirad qué cosa tan mona Que se me ha quedado de portaservilletero Bueno, esto tiene un cierre Que simplemente Pues bueno Es abriendo de por aquí ¿Vale? Y entonces queda como así ¿Vale? Se puede hacer de un montón de formas Este es muy sencillito de hacer Para la gente que estáis empezando Es ideal Porque es muy sencillito Muy sencillito La única complicación que tiene quizá Sea el material Para Navidad y para cualquier evento Sí que es verdad Para Navidad y para cualquier evento No obstante Es que como estábamos tan cerquita de De Navidad Pues pensé Oye, pues ya aprovecho Y lo hago Como os decía Hice las muestras en piel negra Porque aquí tengo Uy, me voy a quitar la voz Que si no se va a oír Con retorno Porque yo aquí tenía Uno de cada color ¿Vale? Entonces el rojo Me lo quería reservar Para hacerlo en directo Y os tengo que comentar Varias cosas Y empezamos ya Porque si no No nos va a dar tiempo En primer lugar Este diseño ¿Vale? Para hacer varios a la vez La máquina estuvo entre Aproximadamente Unas dos horas Entre poniendo foil Y cortando ¿Vale? Ay, perdonad Que Elvira me está preguntando Elvira Bajo la casilla de información Tienes dos enlaces Uno que pone Inkscape Lo descargas ¿Vale? Y una vez está descargado Le tienes que descargar también La extensión Y instalarla ¿Vale? Tenéis que instalar Las dos cosas Primero Inkscape Y luego la extensión Y luego que esto es Para poder rellenar Las letras Y que se nos quede Tan lucidito ¿Vale? Pues como os decía Esto tardó la máquina Aproximadamente Unas dos horas Para hacer cinco servilleteros ¿Vale? Entonces como no vamos A poder estar dos horas Por aquí Entre que diseñamos Y todo Se nos pondrían Como unas tres horas De directo Entonces voy a Lo que más me interesa Es enseñaros Cómo se hace en programa ¿Vale? Para que luego Los settings Del programa Porque tuve que hacer Un poquito de trampa También enseñaroslo Y empezar a cortar ¿Vale? Luego Al finalizar Será esto ¿Vale? Será exactamente esto Solo que Con la piel roja ¿Vale? Que me parece Bastante más adecuada Para navidad Como ya os he dicho He usado piel genuina De Cricut Es una piel Que es muy amorosa Muy suavecita Muy maleable Es gruesa ¿Vale? Porque es gruesecita Os va a durar esto Para toda la vida Y A todas las que Estáis participando Pues a una de vosotras Le Le voy a regalar Este juego De cinco servilleteros Y se lo mandaré a casa Para que Se lo ponga En su mesa de navidad Si le apetece O de coletero O de lo que quiera ¿Vale? Luego Veremos Cómo lo hacemos Porque me interesa Ahora enseñaros Y luego esto Si no puede ser En el directo Yo cogeré A toda la gente Que habéis estado Participando Y os lo enseñaré Entonces Sé que mi proyecto Era un poco sorpresa Espero que os guste ¿Vale? Que os apetezca un montón Hacerlo conmigo Os dije que vosotras Lo hicierais en cartulina Porque conseguir piel A lo mejor Era un poquito complicado Si tenéis piel por casa Y la queréis usar Perfecto Y si no Pues con cartulina O con ecopiel Lo podréis hacer Vale Pues vamos allá Veréis que en Youtube Las que estáis en Instagram Solo vais a ver la mesa Yo lo que voy a hacer ahora Es conectar Con mi otro perfil El de Anache En el directo E intentar Que lo veáis Lo mejor posible Porque no puedo conectar La pantalla en Instagram Así que Si Podéis Estar a dos pantallas En Youtube Y en Instagram Sería lo ideal Vale Voy a aceptarme A mí misma Vale Yo ya me he aceptado A mí misma Y ahora Saldré por aquí Yo también Hola Hola Aquí estamos A muchas manos Me estoy dando retorno Un montón Vale Mejor así Sí 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 En Youtube Casi que mejor ¿Vale? Que por Instagram Porque por aquí Fijaros que yo lo que quiero hacer Es Enseñarlos así Pero no sé si va a ser muy adecuado Porque a veces Voy a necesitar las dos manos Sí Sí es bastante mejor Por Youtube Me podéis buscar como Anache Anache ¿Vale? Ahí estoy compartiendo pantalla Mirad ¿Veis que yo ahí en Youtube Estoy compartiendo pantalla? Se ve la mesa Me veo yo Y se ve el ordenador ¿Vale? De todas maneras Los que estéis en el directo de Instagram Pues si no tenéis Youtube Bueno, pero eso es fácil Aunque no tengáis Youtube Podéis ir ahí sin cuenta Os he dejado mi nombre en Youtube ¿Vale? Como An H Me espero un poquito Si queréis pasaros todos por allí Decidme que ya estáis mejor por aquí Y así yo quito esta cámara mejor Mira, la voy a quitar ya ¿Vale? Mucho mejor por Youtube ¿Vale? Anache Buscarme por Anache Y me decís que habéis llegado ya Youtube Para poder empezar Es que hacer en Instagram Este tipo de talleres Es un poco complicado Sobre todo cuando tienes que usar software Y demás Oye, habéis visto que me he traído aquí unos Kinder Por si acaso me entraba Viruji Pero bueno Lo más importante de este taller Es que aprendáis A usar Las tres Dos, tres herramientas Que voy a usar en Inkscape Para que las letras Se os queden rellenas ¿Vale? Esto es lo más importante Mucho mejor en Youtube ¿Verdad chicos? Es que yo dejo la transmisión en Instagram Lo que pasa es que me vais a escuchar Pero solo vais a ver la mesa Pero es mucho mejor aquí Vale Entonces lo más importante Lo más importante de este taller Es que aprendáis a usar Este programita Que voy a usar Inkscape Para poder rellenar las letras Inkscape Sergio Tienes el enlace Lo tienes en la casilla de información Para que te lo puedas descargar Es un programa libre Y también la extensión Que voy a estar usando Para rellenar las letras Así que Vamos a empezar Porque quiero que me dé tiempo Y en primer lugar Mirar aquí en Inkscape Tenemos un montón de herramientas Y la que vamos a usar Es la de texto ¿Vale? Voy a hacer Un texto La extensión Simplemente le das doble clic Y ya te va Te va a ir indicando Porque No vas a ser una instalación Como tal Marta Sino que la va a añadir a Si gracias Isa La va a añadir al programa ¿Vale? No es una instalación Sino que es una extensión Que una vez le clicas Te la añade a Inkscape ¿Vale? De todas maneras Te dará Sí Lo parece Que es una Parece de Wikipedia Pero no es de Wikipedia El primero El segundo enlace Aparecen unos enlaces Le clicáis Que vais a ver Que se baja Un Un archivo ¿Qué te parece? Arancha Esto es muy profesional Si os va a salir Un enlace Como una página de Wikipedia No os preocupéis Está bien Yo ya lo comprobé ayer Pero tiene un enlace Con la extensión Para que la podáis Añadir a vuestro Inkscape ¿Vale? ¿Queréis que empiece ya? ¿Queréis que me espere un poquito? Lo que me digáis vosotros A mí me da Me da un poquito igual ¿Vale? Yo puedo esperar Vale Veo que os estáis uniendo Y que lo de Instagram Va bajando Por un lado No me alegro demasiado Que de Instagram Vaya bajando Pero sí que es cierto Que aquí se ve muchísimo mejor Mucho, mucho mejor Por aquí Hay doble pantalla Hola Hola a todos Se cayó Pili Vale, vale Arancha Tranquila 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 Bueno Como os decía Esta extensión Que os he Os he puesto Voy a añadir Una captura de pantalla Porque Estoy viendo Que con la ventana No se va a ver Porque yo tengo Mac Y Mac Sabéis que trabajo Un poco distinto Entonces os voy a añadir Una escena más Para que podáis ver Exactamente Por donde Voy a estar Mareando Mirad Ahora mismo Esta es mi pantalla Del ordenador Lo vais a ver Enseguida Que vais a flipar Vale Pues mirad La captura de pantalla Está aquí Y Si yo vengo a Inkscape Las extensiones Se van a Instalar aquí Justo aquí ¿Ves? Y esta es la que vamos A estar usando La de I draw Utilis Que es para Rellenar las letras Vale No pasa nada Que haya poquita gente En Instagram Bueno No me importa Porque yo creo Que la gente Se está moviendo aquí Yo también lo avisé Así que bueno En principio No pasa nada Esto de aquí Debajo Soy yo Me voy a ir A pasar la pantalla Aquí abajo Vale Y luego Cuando necesite la ventana Me lo paso aquí No No es de Mac Yo tengo Mac Pero No es de Mac Es un programa libre Que sirve Que sirve Tanto para Windows Como para Mac Vale Esperar que me voy a meter También Para que lo podáis ver bien Dejarme un segundito Que me meto yo también ¿Vale? Para que podáis ver Cómo se instala Y así mucho mejor Vale Dejarme un segundito Nada más Que yo me voy A la pantallita también Creo que ahora No lo vais a ver Pero es que no quiero Que nadie se quede Sin aprender Este truquillo Porque es Maravilloso Vale A la gente Que habéis llegado No al canal Y que no sabíais Que esto existía Oye pues Que si suscribís Y le dais a la campanita Y esas cosas Que solíamos decir La gente Que hacemos vídeos En Youtube Pues Me echéis una mano ¿Vale? Vale Mirad En la pantalla Como os decía En En la pantalla De la cajita De información ¿Vale? Tenéis Uno que pone Wiki No sé qué ¿Vale? A ver Ojo que no me deja No me deja meterme No me deja meterme Esperad un segundito Yo os voy a enseñar Cómo conseguirlo ¿Vale? No tiene No tiene ningún misterio En realidad No tiene ningún misterio Y es muy fácil Lo único que vamos a necesitar Es un poquito De paciencia ¿Vale? Pero vais a ver Que no es muy difícil Necesito ir otra vez A mi canal Oye Si alguien me hace El favor De pasarme El link Que deje en la caja De información Porque no consigo Como estoy dentro De mi propio canal No consigo acceder No consigo acceder Al programa Si alguien me pasa el link Me hace un favor grande Y así os lo enseño Me pasáis el link Porfa Es que no Si no me Si un segundito Os enseño No os pongáis nerviosos Que os enseño A bajar la extensión Enseguida Es que estoy En mi propio canal No me deja acceder A la casilla De información A ver Vale Esperad un momentito Ya lo tengo Ya lo tengo Un segundo nada más Que me voy a meter En Safari Voy a bajar esto Sigo estando Por aquí Nueva ventana Por aquí aparezco Mirad El link Que os pasaba Es En la casilla En la casilla de información Es justo este Y veréis que aparece Algo parecido A una Wikipedia Vale Entonces Si tienes Mac Tienes que Instalar esto Vale Solo para Mac Tenéis que instalar esto Y luego Si bajáis En Windows Los que tenéis Windows Que saléis la mayoría Tenéis que bajar Este Vale Bajáis este Lo veis Lo veis Podéis verlo todo Si verdad Mirad Este link Lo bajáis Y se os descarga El mío No lo voy a poder No lo voy a poder hacer Porque es Mac Pero veis que es un archivo Excel Que es el de Windows Vale Yo tengo aquí El de Mac Y aquí está el de Windows Es que justo lo estuve probando Para ver que realmente Funcionaban los dos bien Vale Descargáis Y una vez este link Es que Instalado Descargáis Y este lo ejecutáis Ya está Ya estaría Ya no tendríamos que hacer nada más Vale Ya estáis Copia y pega Selecciona todo Belén Selecciónalo todo Copia y pega Scrapamarte Pues Puedes escribirme por aquí O puedes escribirme un correo A Hola Arroba Imprime Corte y Pega Punto com Voy a quitar esto Y voy a abrir otra vez El link escape Vale Para que Tenerlo todo aquí Preparadito Y todo el follón Vale Vale ¿Cómo vais? ¿Puedo empezar ya? Para Mac Fátima Perdón Es que lo quité Pero para Mac Es el primer enlace Que sale ¿No me escucháis? Hola 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 Sí Repito para Mac Un segundito Que abro Vale Abro Abro Safari De nuevo Voy a Meterme otra vez Y mirar Eh Voy a mover la pantallita Para que lo podáis ver Si bajamos Tenéis Tenéis Macos Y aquí donde pone Installer Vale Ya está Tenéis que bajar este Y tenéis que bajar este Los dos Inkscape Bueno Eso ya os lo había puesto todo En la tienda tengo Sí Lo tengo todo Tengo la piel Y tengo el foil Lo tengo todo en la tienda Vale La piel está en la sección de piel Y el foil lo tenéis En puntas de Cricut Y si ponéis en el buscador foil También os va a aparecer Tengo ahora un buscador Super chachi Que me puse hace poquito Porque el que tenía antes Era un poco caquita Pero ahora El que tengo ahora es muy guay Vale Empezamos ya ¿Cómo lo lleváis? Elvira Estarás haciendo algo mal Porque Tienes Si te vienes aquí En el mismo del wiki Si te vienes aquí Quizá Lo puedas hacer Vale Puedes instalarte Inkscape aquí Y luego Aquí tienes la extensión Es imprime Os la voy a dejar escrita Imprime Corta Y pega Punto com Vale Os la dejo Es muy facilita Tiene un nombre Muy facilito Imprime Corta Y pega Punto com ¿Cómo lo agregamos A Inkscape? Nada Simplemente ejecutando El archivo Ya está Ya Ella sola Se agrega Vale Vamos bien Podemos empezar ya No pasa nada Se agrega solo Vale La extensión De todas maneras No os preocupéis Que se queda grabado Y siempre me podéis escribir Cuando tengáis alguna duda Vale O si Veis que se ha quedado Que se ha quedado Como Con dudas Me podéis mandar mensajes Diciendo que haga otra vez Este directo Porque la verdad Es que es Algo muy chulo Vale Entonces Vale No os preocupéis Por esto no os preocupéis Siempre lo podéis ver En diferido Y hacerlo poquito a poco Parar Volver atrás Y demás Vale Voy a empezar Porque si no Me voy a comer Todo el tiempo Y quiero que lo veamos Mirad Dentro de Dentro de Inkscape Ahora la tengo En la pantalla reducida Para poder ver Todas las pantallitas Que tengo abiertas Vale Pero dentro de Inkscape Hay muchas opciones Esta vez Solo vamos a usar La opción de texto Vale Que en mi caso Pues mirad que Como la tengo reducida Me sale una flechita Pero Si tenéis la pantalla completa Aquí os va a salir Como una Vale Texto Y os sale un cuadradito O sea Tenéis que clicar Y ampliar Para que os salga el cuadradito Y aquí pondremos El texto Hola Pues Scrapamarte Puedes escribirme Mira Escríbeme si quieres Vale Vamos a hacer una cosa En la web En la parte de arriba En la cabecera Está el teléfono De la tienda Grábatelo Y el lunes Me llamas Vale Y así podemos hablar Para resolver Todas esas dudas Vale Lo tienes arriba E incluso Si quieres mandarme un whatsapp Por lo que sea Un audio Yo luego te respondo Un audio Lo que tú quieras Vale Vamos a seguir El texto Vale Vamos a escribir aquí Por ejemplo Lo que yo puse Feliz Navidad No os preocupéis Por estas letras Tan rarotas Vale No pasa nada Que ahora vamos a seleccionar Una fuente muy bonita La fuente que yo he usado Mirar Para cambiar A la selección Me vengo a la flecha Vale Y ahora desde aquí Podría hacerlo Más grande Vale Veis que ahora Se hace más grandote Y se ve mejor Muy bien Elvira Enhorabuena Vale Pues una vez Tenemos aquí Lo que vamos a hacer Es seleccionar La fuente Vale Que queremos usar La teníamos que haber Seleccionado antes No pasa nada Volvemos a texto Nos vuelve a abrir La caja de selección Seleccionamos Vale Y yo voy a usar Una fuente Que se llama Hello Christmas Hello Christmas Vale Está aquí Y he usado Esta fuente Porque me parece La más navideña Del mundo Fijaros Con sus bolitas De navidad Sus adornos Sus estrellitas Y su todo Ay no Para nada Tonta nada O sea hay gente Yo sé también Para pasar el día No te preocupes Y además todos los días Aprender cosas Bueno pues mirad Que ahora con la Hello Christmas Nos ha cambiado La tipografía La podéis buscar Como Hello Christmas Os voy a poner aquí No recuerdo muy bien Donde me la bajé Era gratuita Así que lo mismo Os la pongo En la web Como descargable Vale gratis Para que la podáis bajar Y hacer este trabajo Si no la encontráis Pero vamos Se llama Hello Christmas Y creo que era de Dafont Vale Dafont.com Os estoy escribiendo Todas las cositas También por el chat Para que se queden guardaditas Estoy emitiendo Por Youtube Chicas de Instagram Porque estoy compartiendo Pantalla Vale Como hay Como a Nache Vale Bueno pues Con la fuente esta Ahora El siguiente paso Sería Nos venimos otra vez A la flechita Vale Seleccionamos otra vez La flechita Vamos a ir A trayecto Vale A trayecto Y en trayecto Le vamos a decir Unión Vale Unión Están Dafont Estupendo Yo creo que Es que me descargo Un montón de Dafont Por eso pensaba Que estaría por allí Bueno en trayecto Le damos a unión Vale Y entonces lo que hace Es que nos une Todas las letritas Y toda Y se nos queda Toda una monada Vale Y veréis Este ya es el último paso Este es el ultimísimo paso Que tenemos que hacer En Inkscape Y ya nos vamos a Nos vamos a Cricut Habéis visto que era muy fácil Repaso En primer lugar Me vengo a texto Escribo Me vengo a Seleccionar la fuente Que he seleccionado Hello Christmas Más Vale Trayecto Unión Y ahora Es cuando hacemos Uso de la extensión Que hemos descargado Vale Venimos a extensiones Airdraw Utilities Voy a mover esto Un poquito para allá Para que lo podáis ver Extensiones Airdraw Utilities Sigue sin verse bien Lo voy a mover más Ahora Me tengo que mover yo Un segundito Que me muevo yo Para que lo podáis ver Vale Eh Quiero Bueno A ver Yo lo voy explicando Vale Es que ahora Como lo tengo todo colocado Me da que me lo voy a Desconyunturar todo Airdraw Utilities Vale Vais a seleccionar El Axidraw Axidraw Utilities Axidraw Naming Vale Que es la primerísima opción Vale Y ahora aquí vuelvo a mover Perdonad Perdonad Empiezo Axidraw Utility La segunda opción Disable XY Motors Que me había equivocado Uy Ya me está fallando Esto Me pasó ayer También Cuando lo estuve Haciendo Vale Y la solución es Cerrar Y volverse a meter Pero bueno Veis que me da Como un fallo De Axidraw A veces pasa No importa Demasiado Simplemente cerramos Y volvemos a entrar Vale Lo voy a Voy a cerrar Y voy a volver a entrar Y luego lo vuelvo a hacer De nuevo Desde el principio Porque se hace Muy rapidito Y ya está Y mientras Pues voy contestando En Windows Si sale igual Vale Windows saldría Totalmente igual Vale Estoy otra vez aquí A ver si ahora No me da ningún problema Voy a hacerlo otra vez Vale Pongo La frasecita Elijo la fuente Habíamos dicho Que la de Hello Christmas Vale Trayecto Unión Ahora Selecciono La flecha Lo hago más grande Y a ver si ahora No nos da ningún problema La extensión Venimos a Disable XI Motors Me vuelve a dar problemas Bueno No obstante No importa Tendríais que hacer Esto que os he comentado Vale Yo os dejaré Os voy a dejar También Puesto En el chat O en Una publicación De Instagram O lo que sea Os dejaré los valores Que le puse Vale Porque yo este archivo Ya lo tengo guardado Vale Y ahora cuando ya estuviera Imagina Ah vale Perdonad Es que me salté un paso Ojo como estoy Es que estoy a mil pantallas Y Vale El relleno Tenemos que decirle Que no queremos relleno Vale O que lo queremos blanco Mejor así Y luego Tenemos que venir a trazo A estilos de trazo Y en el trazo Si que le íbamos Le vamos a poner un color al trazo Vale Esto es lo que me había fallado Ay Madre mía Que pava Vamos a ponerle Un color de trazo Por ejemplo este Vale Este es el relleno Y ahora el trazo Me había faltado este paso Chicos Lo siento Es la extensión La segunda Extensiones Esa es la segunda opción Y luego dentro de la extensión De la segunda opción Otra vez la segunda opción Vale Dios Que se me había olvidado esto Y ahora no me va a dejar Ahora Conchale Vale Aquí tenemos ya Vacío El relleno vacío Tenemos el trazo Vale Color de trazo Le damos aquí Color uniforme Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Bajarle el trazo Desde estilo de trazo A uno Vale A un milímetro Y veis que ahora sí Se queda así más definido Vale Ya lo tenemos aquí Definidito Y entonces ahora sí Espero que la extensión No me dé ningún problema Voy a cerrarme esto Vale Extensiones Airdra Utilities La segunda opción Que es Disable XI Motors Vale Y sigue dándome fallo Bueno chicos No pasa nada Os daré Os daré los parámetros Que son unos parámetros Muy concretos Os los daré Ahora cuando Cuando finalice el vídeo En directo Porque tengo que ir Otra vez a meterme En Inkscape Y hacerlo todo de nuevo Para saber que Cuáles son los parámetros Correctos A no ser Ah mira Perdonad No lo tengo apuntado Lo tengo apuntado Que me lo apunté Por si daba fallo Mirad La primera casilla Es 1,8 Vale Voy a poneros Todos los parámetros En En El chat de Youtube Vale La primera casilla Es 1,8 La segunda casilla Por si acaso A vosotros Nos ha dado fallo Como a mi Vale Es que a veces Inkscape Al ser un programa libre Y tener estas cositas Da estos fallos Vale Sobre todo en versiones Muy recientes De Windows O de Mac Y que ellos no hayan Hecho la actualización Vale Va por orden de casilla La primera casilla Es 1,8 La segunda casilla Es 20,8 La tercera casilla Es 4,8 La cuarta casilla Es 0,7 Y la tercera casilla Es 3,8 Una vez pongáis esto Le deis a aplicar Y cerrar Os va a salir Toda la letra Todas las palabras Rellenas Vale Todo negro Y entonces Lo que haríais sería Ir a la parte De archivo ¿Vale? Archivo Tendríais que ir a Guardar como ¿Vale? Y guardáis el archivo Como SVG Era SVG optimizado ¿Veis? Este de aquí SVG optimizado ¿Vale? Una vez lo guardáis Ya Os saldría así Yo puse Navidad Foil SVG Voy a cerrar Esto de aquí Voy a cerrar Inkscape Que madre mía Como me la he liado hoy Con lo bien Que me fue ayer Cerramos aquí Y nos vendríamos Al programa de Cricut ¿Vale? Vale Venimos aquí Al programita De Cricut ¿Me estáis siguiendo? Estoy yendo Esta parte He ido un poquito Rápida Y lo sé Y Espero que No os haya importado Porque Me ha dado fallo Inkscape No sabéis Lo mal que me siento En este momento Vale Vamos a la captura De ventana Voy a cambiarme La ventana A ponerme La de Cricut Para que lo veáis bien Y Jo Que mal El paso del trazo ¿Cuál de ellos? Marta O sea Tienes que ir Haces la letra Es muy sencillo Haces la letra Seleccionas La tipografía Luego Vas Ah vale Ya sé Que parte es Te vas a la parte de abajo Justo abajo de la pantalla Ya que ponía Voy a abrir otra vez Inkscape Para que lo veáis Vale Os venís a la parte de Un segundito Que os lo Os lo enseño otra vez Desde Inkscape Cambio Inkscape Vale Vamos a ver Si ahora No me da error Jo Es que Que mal Yo Esto Me sabe fatal Pero ya os digo Que no 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 es que Haya algo que se pueda hacer Es que si le da por no ir Pues le da por no ir Además tengo una compañera Que se llama Sassy Ranita Crafts Que Yo estuve siguiendo Un directo Que hizo ella Para hacer Esta técnica De aquí Que la verdad Es que me gustó mucho Y a ella también Le daba error Todo el rato No le daba error Con una cosa Le daba error Con otra Y yo ayer Estaba luciflipando Porque digo No me da error Escribimos Vale Una vez escribimos Venimos a la tipografía Vale Venimos a la tipografía Le ponemos La que hemos elegido Que era la Hello Christmas Hello Christmas Vale Ya la tenemos aquí Seleccionamos cursor Lo hacemos más grande Vale Vamos a hacer ahora Toda la parte del trazo Y todo A ver si ahora Nos deja Nos deja hacerlo Todo bien Trazo En trazo Vale En trazo Le ponemos Que Queremos un color uniforme Vale Creo que ahora Nos está yendo No muy mal del todo Y luego En relleno En relleno Le queremos decir Que vaya en blanco Vale Que va en blanco Vale La parte del trazo Que era lo que estábamos Viendo antes No sé si era esta La duda que teníais Cuando vienes a estilo De trazo Aquí justo arriba Estilo de trazo Voy a mover la pantalla Porque no No lo estáis viendo En estilo de trazo La primera Opción Que pone ancho Aquí le vais a poner Uno Un milímetro De ancho Vale Y en Una vez ya lo tenéis Esto De un milímetro De ancho Lo que hacéis Es Cerrar esta ventana Vale Nos vamos A trayecto Le damos A unión Nos une Veis que nos ha unido Las letritas Y se nos han quedado Mega monas Extensión Extra Utility Que es la segunda opción Luego Disable XI Motors Vale Me da fallo Y aquí es donde Tendríais que Meterle La configuración O sea Lo que os he hablado Antes Vale Que era el 1,8 En la primera casilla 20,8 Segunda casilla 4,8 Tercera casilla 0,7 Cuarta casilla 3,8 Última casilla Le dais a aplicar Vale Y una vez La hayáis aplicado Entonces Ya se os van a rellenar La letra Subo la imagen Quitas el relleno Y le pones trazos Sigo al revés El relleno Si lo he quitado Lo he puesto blanco Y ya está Vale Sube la imagen Del feliz navidad Que no lo vemos Ah vale Perdonad Un segundito Vale Aquí lo tenéis Se me ha ido El dedo Demasiado Lo veis ahora Feliz navidad Vale Me preguntan Me preguntan En instagram Que si luego Voy a dejar Todos los pasos Por escrito Que es muy novata Con los ordenadores Tienes todo El tutorial Completo Con la pantalla Compartida En youtube Que por eso He dejado El directo Aquí en instagram Para que me estéis Escuchando Y de vez en cuando Comentaros Que estoy en youtube Vale Para que me veáis Por allí Por youtube Porque estoy Compartiendo pantalla Vale Cierro otra vez El inkscape Cuando le das A disable Me pregunta Fátima Que donde se meten Todos esos valores Cuando le das A disable X y Motors Te van a salir Un montón de casillas Si el programa No te da error Vale Y ahí Le puedes poner Todos los Todos los valores Que te he comentado Vale Voy a salirme O sea Voy a entrar otra vez A design space Vale Ya estoy aquí Mirad Que monas Que es lo que vamos a hacer ahora Vale Y entonces Lo que vamos a hacer Es hacer Un nuevo proyecto Vale Abrimos Nuevo proyecto Nos va a salir Enorme El letrero Ahora veréis Y nos vamos a subir El archivito De que hemos guardado En svg En inkscape Vale Yo lo tengo aquí Pero tendríais que ir A subir imagen Te da error ¿Verdad? No te preocupes Fátima A mi también me lo da Debe de haber Alguna actualización Por ahí Y me da que es cosa De los mac Porque a windows Me da que si que Les está funcionando bien Pero bueno Desde que actualicen Irá bien Si 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 Esto es Ir pasito a pasito Ir para tres Ir para adelante Bueno Subir archivo Vamos a explorar Yo tengo mi archivito Aquí guardado De ayer Vale Para que veáis Que lo pude hacer bien Sin ningún tipo De problema Vale Y aquí está el archivo Que es mega enorme Y le damos A guardar Marta tú tienes mac ¿Verdad? Tú tienes windows Es que debe de haber Alguna actualización Seguro No os preocupéis No os preocupéis Porque si lo intentáis Dentro de un par de días Os va a funcionar bien A mi me funcionó Ayer bien De hecho Ayer pude hacerlo Bueno Pues mirad Yo ya he cargado Mi archivo Le voy a decir Insertar imagen Y ahora vais a ver Que se va a ver enorme Ah pues mira No Ayer me salió Más enorme a mi Bien Todo esto Que tenéis aquí Son todas las capas Que lleva el letrero ¿Vale? Para luego rellenarlo Con foil Entonces A todo esto Que lo tenemos aquí Agrupadito Le vamos a poner Adjuntar ¿Vale? Para que luego No nos las mueva En los tapetes Sin más Adjuntar Y listo Vale Esto ya no haríamos Nada más Y ahora Tenemos dos opciones Este proyecto Yo lo saqué De Design Space ¿Vale? O sea Si nos venimos A Design Space A imágenes Y ponemos Navidad Yo lo saqué De Design Space ¿Vale? Que sepáis Que en Design Space En la tienda Podéis buscar Tanto en inglés Como en español Mira Tenía que haberme Lo puesto de favorito Porque con todas Las imágenes Que hay Pues tela marinera A ver si poniendo Piel Me sale O líder El diseño Es muy chulo La verdad Es que sí Mirad Aquí sí que salen Las cosas Por Pero este No me ha salido Jol A ver Por piel Chicos No me troleéis Jol Que ayer me salió Todo a la primera Que yo estuve ensayando Vale Me voy a venir Otra vez a inicio ¿Vale? Y lo buscamos Desde aquí Ver todos Estaba en Cricut Access O sea Que ahora Cuando yo le ponga Navidad Espero que me salga Navidad Hay Un montón de diseños Y voy a mirar Navidad piel A ver si así Me sale antes O servilletas A ver Por servilletas Es que tampoco Me acuerdo A mirar A por servilletas Mirad Mi diseño Era Hay un montón Mirad que cosas Tan chulas hay Podríamos hacerlo Con cualquiera De ellos Yo elegí El de la estrella Porque me pareció Bastante gracioso Pero fijaros Este también Que bonito Y el de la estrella Yo lo compré Porque iba Con bastante prisa Me interesaba más Ver si me salía Bien o no Estaba por aquí Buscarlo Porque está seguro Yo lo compré De hecho Pero ese precisamente Es un diseño Súper fácil de hacer Que yo os voy a enseñar A hacerlo Entonces nos vamos a ver Otra vez Nos vamos a venir A diseño Esto lo vamos a esconder Con el ojito Venimos al ojito Que tenemos Aquí en adjuntar Y le vamos a esconder Y ahora mirar Mirar que cosa tan fácil Venimos al cuadrado Vale Le vamos a Quitar el candadito Y le hacemos Un rectángulo Un rectángulo Voy a ver Las medidas Que tiene este Pues el foil Mira Por ejemplo La piel Dice Fátima Que en qué Se puede aplicar El foil Y la piel No es uno De los materiales Que decía Que se pudiera aplicar Es cuestión De probar Yo creo Que se va a poder Aplicar Prácticamente En todo Porque va a presión Nada más Hola Adela Estoy en Youtube Pásate Yo creo Que se puede aplicar En un montón De materiales Como va a presión Y no necesita calor Creo que no va a haber Ningún problema Así que Yo lo probé En piel Luego veréis Que hice una trampa Para poder hacerlo En piel Pero creo Que no va a haber Ningún problema En cualquier tipo De material Vale Mirar El servilletero De parte a parte De punta a punta De la estrella Tiene 17 centímetros Vale Entonces Yo ahora aquí En tamaño Aquí arriba Le voy a poner 17 centímetros Voy a ponerme esto Un poquito más grande Para que se vea Todo bien Madre mía Que berrinche llevo el baby Está con papá O sea que No está solito Ni nada Está con papá Vale De lado a lado 17 centímetros De largo Y de ancho Este tiene 3 centímetros Y medio Vale Entonces Ahora Le vamos a poner Aquí 3,5 Y así lo hacemos Exactamente igual ¿Veis? Esto sería Para que Lo veáis Todo el mundo Lo que estoy explicando Esto sería De lado O sea De punta a punta ¿Veis? Desde la punta De la estrella Hasta la punta De la estrella Este rectángulo ¿Vale? De punta a punta Ahora Ya sé que No lo estáis viendo Porque estoy Dando yo por saco Con la imagen Y Mía Y la de La pantallita De La pantallita De la cámara Así que Voy a moveros Aquí abajo Que yo creo que Aquí no voy a molestar Demasiado ¿Vale? Aquí molesto menos ¿Verdad? Vale Ahora Vamos a dibujar Las dos estrellas Que simplemente Nos venimos a formas Venimos a formas Sacamos Bueno Quien dice una estrella Dice un corazón O lo que queráis ¿Vale? Yo voy a sacar la estrella Para hacerlo exactamente igual Y que veis como se hace ¿Vale? La estrella Mide Desde la puntita Hasta esta Pequeña intersección De aquí Mide exactamente 4 centímetros Y medio ¿Vale? O sea Que de alto De aquí Aquí Tenemos que ponerle 4 centímetros Y medio Y dejamos El candadito Puesto Para que Nos proporcione Las medidas 4,5 De altura Muy bien ¿Vale? Ya tendríamos Esto Que va así Fijaros Que tiene que ir Mirar la puntita La puntita del rectángulo Aquí ¿Vale? Bueno Pues la intersección Esta De la estrella Tiene que coincidir Exactamente Con ese rectángulo ¿Vale? Y lo vamos a hacer De forma Que si os fijáis Podríamos Este incluso Hacerlo Un poquito más grande Si queréis Porque aquí Me da la sensación Que aunque he puesto Las mismas medidas Me da la sensación Que la puntita de arriba Sale un poco más Así que ahora Voy a hacerlo Un pelín más grande ¿Vale? Ahora Un pelín más Vale Me gusta más Así Vale Ya tenemos Esta parte Y esta parte ¿Vale? Y entonces Lo que voy a hacer Es Hacer el corte Este Pero si os fijáis Este Un corte Va por abajo Y otro corte Va por arriba El corte de abajo Es Un poquito Más grande Que el corte De arriba ¿Vale? Entonces La medida Del corte De abajo Como nosotros Hemos ampliado La estrella Va a ser Un poquito Mayor Este Concretamente Son Dos centímetros Menos mal Que hoy llevo Gafas ¿Eh? Dos centímetros Y tres Dos con tres Centímetros ¿Vale? El corte Y el corte Lo vamos a sacar De aquí ¿Vale? De la línea Esta Pero antes Lo que voy a hacer Es duplicarme La estrella Que va justo A este lado De aquí ¿Vale? La duplico Y me la coloco ¿Vale? No voy a hacer nada Aún Porque luego Los quiero alinear ¿Vale? Ahora Vamos a hacerle El corte De abajo ¿Vale? Y luego le haremos El corte De arriba Formas Línea marcada Y antes de colocar La línea Lo que hacemos es En primer lugar Decirle la ruta Que queremos Cortar ¿Vale? Le vamos a dar También la medida Que le Hemos dicho Que eran Dos centímetros Y medio Le vamos a dar Un poquito No Dos coma tres Le vamos a dar Un poquito más Porque la estrella Era más grande Le vamos a dar Dos coma ocho ¿Vale? Y una vez Ya lo tenemos Le vamos a cambiar El color Porque quiero saber Exactamente Donde coloco La línea ¿Vale? Y esta línea También me la voy a Duplicar Aunque luego La haga más pequeña Para aquí Y hemos quedado Que esta línea Se colocaba abajo No me ha cambiado El color Porque no tiene Relleno ¿Vale? Para las que Las que digan Ana ¿Qué carajo Estás haciendo? Pero le cambio El color A la estrella Y ya está Y así lo veo bien ¿Vale? Así De este modo Cojo Y me coloco El corte aquí ¿Vale? En el vértice Podemos acercar El zoom Para ver que Efectivamente Toca la parte De abajo Y ahora mirar Lo que hago es Que en vez de seleccionarlo Desde aquí Voy a la parte De las capas Selecciono La estrella Apreto El botón Shift ¿Vale? El de las mayúsculas El de bloqueo De mayúsculas No El botón Shift Y selecciono Este no Perdonarme Y selecciono La línea Que toca Que es esta Ahora sí Y esta ¿Vale? Línea de cortar Estrella amarilla Y le voy a decir Que la quiero Adjuntar ¿Por qué se quieren Adjuntar? Porque si yo le digo Aplanar Esto es más bien Para cuando queréis Imprimir y cortar ¿Vale? Pero cuando solo Es corte y corte Es mejor darle La opción Adjuntar ¿Vale? Y esta estrella Ya la tendríamos ¿Vale? Ahora Vamos a ir A la otra estrella Y este corte Le toca hacérselo Por arriba Pero tiene que ser Más pequeñito Así que a este Sí Le voy a dejar En 2,3 Centímetros ¿Vale? Me voy a cambiar Otra vez La estrella De color Me la voy a poner De un amarillito Más claro Le coloco El cortecito En el vértice De la estrella Y de nuevo Apreto la tecla Shift Y la estrella Y le voy a decir Adjuntar ¿Vale? Muy bien Ya tenemos Las dos partes Bueno Pues ahora simplemente Seleccionamos todo Decimos Que lo queremos soldar ¿Vale? Y aquí es donde La lia gana ¿Vale? Vamos a aplanar Porque no recordaba Del paso El paso soldar Que el adjuntar Lo hace desaparecer Así que Sí que le vamos a dar Aplanar Es que no No quiero que me lo No quiero imprimirlo Quiero que no me quites El corte Vale A ver Otra vez De nuevo Señoras y señores Vale Lo que voy a hacer Es una cosa Las líneas Las voy a poner Después de fusionar ¿Vale? Porque así no me desaparecen Creo que es la mejor opción Entonces Todo se tiene que hacer igual ¿Vale? Lo voy a separar Solo que ahora En vez de adjuntar Antes de De fusionar Lo hago después Selecciono Lo que es la parte De la pulsera Shift Estrella La tecla shift Es la de las mayúsculas Shift otra vez ¿Vale? Y cuando ya lo tenemos todo Soldar Y ahora Las líneas No nos las ha movido Del sitio Si yo cojo esto Y lo llevo detrás ¿Vale? Enviar al fondo Mirar que las líneas Siguen estando en su sitio Y ahora sí Cuando yo lo seleccione todo Y le diga adjuntar Las líneas No me las quita ¿Vale? Lo cambiáis de color Por si queréis verlo mejor O si queréis darle ya el color Que lo vais a A utilizar Y ya está Acordaros Que aquí teníamos En la palabra de Feliz Navidad Bueno Hasta ahora todo bien Todo bien Esta parte No es muy difícil Es seguir un paso a paso Y es liarlo un poquito Como he dicho yo ahora Y ya está Pero bueno Simplemente Control Z Y listo Me estoy asando de calor Hola Bueno En Instagram Os vuelvo a comentar Que está la pantalla así Como Sin nadie Ni nada Pero es que estamos en YouTube Porque estoy compartiendo pantalla Y en Instagram No podía ¿Vale? Entonces Os he dejado la pantallita aquí Para que sepáis Que estoy en directo Y que os vinierais a YouTube Esta parte Era muy fácil ¿Vale? Es muy facilita Y lo único que tenéis que hacer Pues es básicamente Practicar mucho Y ya está Me estoy asando de calor No puedo tener más calor ¿Vale? Ahora Una vez ya tenemos La pulsera está hecha ¿Qué tendríamos que hacer? Pues vamos a ver La palabra Feliz Navidad ¿Vale? Que es la que teníamos del foil Y simplemente La tenemos que acoplar aquí Venimos a organizar Y la traemos hacia adelante La hacemos más chiquitita Y la adaptamos Al diseño De forma ¿Vale? Que quepa Todo Y que se quede Monérrimo de la muerte Me faltan 10 minutos Para terminar De todas maneras Yo el tema de Inkscape Haremos otro directo Un día ¿Vale? Y así Lo podemos Podemos repasar dudas ¿Vale? Yo creo que aquí Se va a quedar muy bien ¿Vale? Y entonces Ahora A la palabra Feliz Navidad Lo que tenemos que hacer Es en ruta Decirle Que vamos a usar El foil Con la punta Fina ¿Vale? Y aquí Podéis ponerle El color De foil Que vayáis a usar En este caso Pues dorado ¿Vale? Porque es el que tengo a mano Y porque No ha llegado Los itch grandes De otros colores Así que Lo vamos a poner En doradito ¿Vale? Y ahora Una vez Ya está Volvemos a seleccionar Todo Y le damos Adjuntar ¿Vale? Que fácil lo hago Es que es muy fácil Merche Es muy muy fácil Pues fijaros Ya tenemos aquí El diseñito Para llevarlo A corte ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que Pasará ahora? Pues lo vais a ver Enseguida Voy a encender La maker Porque si no No me va a dejar Hacer nada Ahora os enseño Lo del tema De los shettings Y os enseño También las puntas Como diferenciar La punta Fina La punta media Y la punta gruesa Que esto es muy facilito ¿Vale? Vamos a ir a hacerlo ¿Veis? Y aquí Tenemos ya preparado El diseñito ¿Vale? Le damos a continuar Y ahora viene El meollo De la cuestión Viene el meollo De la cuestión Porque fijaros La piel Es un material Que Cricut No la tiene Si Me pregunta María Rodríguez Que si se hace Con el de Con el de We are Que si se rellenará En realidad Si El trabajo De relleno No lo hace La punta En si Lo ha hecho Ese paso previo Que hemos hecho En Inkscape ¿Vale? Para poder Ahora cuando pasemos La punta Que se rellene todo Pero es que esto También nos sirve De hecho Ahora os explicaré Lo del foil Pero es que esto También nos sirve Para hacerlo con rotus Y para hacerlo con bolis Cuando queréis hacer Rótulos grandes Para una tarjeta O lo que sea Y con letras gruesas Sabéis que Solo rellena No rellena Sino que solo hace el borde ¿Vale? Entonces Todo esto que hemos aprendido Hoy No solo sirve Para el foil transfer Sino que También nos sirve Para hacerlo Con bolígrafos Con rotuladores Con el Inkscape En rotuladores Sino que os sirve Para un montón de cosas ¿Vale? Entonces Bueno Está muy guay Porque Hemos aprendido Hoy una cosita más ¿Vale? Mirad Lo que os decía Aquí está el meollo De la cuestión Y es que resulta Que Cricut La piel No la considera Aquí veis Que es Fax Líder Líder Como se diga Porque mi inglés Es bastante pésimo Y lamentable Y pone Paper Thin ¿Vale? Y si nos vamos A todos los materiales Y buscamos La piel En realidad Sigue saliéndonos La misma Fax Fax Líder Paper Thin Entonces ¿Qué es lo que hizo Anita? Pues seleccioné Chipboard De 1,5 milímetros Y me preguntaréis ¿Por qué? Porque fijaros Que aunque esto No sea Chipboard Porque no es tan duro Como el chipboard Sí que es cierto Señorías Que es gordito ¿Vale? Entonces Para que no hubiera Para que luego Me lo cortara bien Y me lo grabara bien Y todo Dije Pues bueno Le voy a poner Chipboard También le podríais Poner Craftboard Y postboard Pero que sepáis Que el setting Que a mí me funcionó Muy bien Fue el de Chipboard 1,5 milímetros ¿Vale? Entonces Le da La presión suficiente Para dejar El foil Marcado ¿Vale? Le deja la presión suficiente Para dejar el foil Marcado ¿Y qué es lo que ocurre? Que este material Que se corta Con la cuchilla De corte profundo Y que también Se puede cortar Con el Explorer 2 Aquí nos va a decir Yo ahora Le voy a seleccionar El material ¿Vale? Y nos va a decir Obvio En primer lugar Que carguemos La punta del foil Que ahora os voy a explicar Y cuando Acabemos Me va a decir A continuación Cuchilla Knife Blade Es cuero normal Sí Es cuero Es cuero Piel Vamos Piel Piel Cuero Lo que pasa Es que yo estoy usando El de Cricut Porque es lo que tengo Más fácil de conseguir ¿Vale? Y es lo que Bueno Lo que tengo por ahí Por la tienda Y para que lo vierais Pero es cuero ¿Vale? Yo lo hice con el negro Es igual que este Pero negro ¿Vale? Así que es lo mismo Entonces Si ahora os fijáis Aquí te dice Cargar la herramienta De transferencia Foil Punta fina Una línea Y eso que quiere decir Pues estos de Cricut Que son muy listos Y que piensan mucho Las cosas Para diferenciar Las tres puntas Hicieron un grabado De líneas ¿Vale? Entonces Para la punta fina Os lo voy a acercar A la cámara No os preocupéis Porque son tan chiquititas Mirad Para la punta fina Le pusieron Una línea Nada más ¿Lo veis? Una línea Esto de aquí Esta línea de ahí Una línea Nada más Para la punta media Le pusieron Dos líneas Aquí la tenéis Una y dos Y si venimos aquí Una y dos Punta media Dos líneas Punta media Dos líneas Y para la punta gruesa Le pusieron Tres líneas ¿Veis? Una, dos y tres Una, dos y tres Entonces Cuando vosotros tengáis Que distinguir Las punticas ¿Vale? Las ponéis así Y decís A ver Esta tiene una línea Punta fina Esta tiene dos Punta media Esta tiene tres Punta gruesa Y luego la siguiente pregunta es Ana ¿Y las puntas Que duran para siempre? Pues mira Sabes que no No duran para siempre Y por eso hay recambios Pero la buena noticia Es que esto No lo tenéis que cambiar ¿Vale? Todas las puntas de Cricut Están hechas De metal ¿Vale? Duran un montón Y lo único Y lo único que hay que cambiar Serían las puntitas Entonces bueno Sería comprar el recambio Y ya está Y esta de aquí Ayer ya os comenté Que todas las cuchillas Que tengan esta forma Sirven tanto para Explorer Como para Cricut Maker ¿Vale? Y por ahí me decían Este diseño Se puede hacer con la Cricut Joy La puedes hacer con la Cricut Joy Solo que en vez de Usar foil Puedes usar un rotulador De metalizado ¿Vale? Y en vez de usar piel Pues puedes usar una falsa piel Que te la va a cortar Nada Fátima Tranquila Tres líneas La gruesa Tres líneas La media Dos líneas La fina Una línea ¿Vale? Y esto sería para distinguirlas ¿Vale? Pues como os iba diciendo El tema es Que como la piel Cricut No lo consideró Como un material a grabar Yo me las tuve que inventar Y ponerle Hacer pruebas Y ponerle Chipboard ¿Vale? Entonces Ahora Vamos a empezar A que veáis Como trabaja esto Porque yo me estoy Consumiendo el tiempo Y en Instagram Creo que en breve Me va a cortar El chiringuito ¿Vale? Para todas las de Instagram Que sepáis Que en mi canal Anache Ese es mi canal Que tenía antes de la tienda El de Ann H-A-X-E Podéis ver el tutorial completo ¿Vale? Y además estoy compartiendo pantalla Para que podáis ver exactamente Cuáles son los pasos Que he hecho en el ordenador A excepción del último En Inkscape Que Inkscape Me ha troleado Pero os he dejado Todos los parámetros ¿Vale? Tanto por voz Como por escrito En el chat En directo Para que podáis Ponerlos ¿Vale? Entonces Esto huele mucho Os lo digo Ahora Lo normal sería Que esto Lo pusiéramos En el tapete morado Pero mi tapete morado Ayer sufrió Un poquito ¿Vale? Esto es Como se queda Un tapete morado Nuevo Después de Usar el foil transfer Pero no pasa nada Porque esto Lo que yo voy a hacer Ahora Cuando terminemos Es lavarlo con agua Y lavavajillas ¿Vale? Y una esponjita Todo esto se me irá Lo dejaré secar al aire Y recuperaré el adhesivo Porque ahora Apenas tiene adhesivo ¿Vale? No es que lo estrene Y yo lo tuviera que tirar Sino que así Lo limpiaré Y lo podré usar más veces He cogido un tapete verde Porque no tenía Míos O sea La tienda sí Pero míos morados No tenía Y entonces Para no coger ninguno De la tienda He cogido uno verde ¿Vale? Mirad El tapete verde Es el de adhesión normal Y lo normal sería también Que esto Lo hiciéramos Con el morado Yo ahora Me coloco la piel ¿Vale? La parte bonita De la piel Hacia arriba ¿Vale? Parte bonita De la piel Hacia arriba Ahora en Instagram Lo estaréis gozando Porque Ya estoy aquí Y podéis verlo Ah mira En Instagram ya se cortó Ni siquiera me pude despedir ¿Vale? Entonces El tapete El tapete Perdón La piel La parte bonita Hacia arriba Ahora cogería El foil Que lo tengo por aquí Y lo que voy a hacer Para que no se me mueva Es ponerle Un poquito de cinta ¿Vale? Porque no estoy usando El tapete morado Entonces Si alguna vez os pasa Si ya he visto Que se ha acabado Es que no me he dado Ni cuenta Gracias Fátima Esto es Cuero No es falso cuero Es cuero Genuino ¿Vale? Piel buena Le voy a poner Un poquito de cinta De la de La Infus Eye Balling ¿Vale? Para que no se me mueva Y es porque es lo que tengo A mano también Y porque esta no deja Residuo en el tapete Le voy a poner A los laditos Y arriba y abajo Para que no se me mueva Porque lo normal sería Que esto lo hiciéramos Con el tapetito morado ¿Vale? Arriba y abajo Y a los laditos Bueno, ¿qué tal? Que pediros disculpas Por lo de Linkescape Pero ya sabéis que la tecnología A veces nos la juega ¿Vale? Y esta vez Pues me la ha jugado a mí Y me sabe fatal Porque un tutorial tan chulo Que no se haya podido Pero yo os prometo Que lo hacemos otro día Os lo prometo de verdad ¿Vale? Pero ya habéis visto Que los pasos son muy sencillitos ¿Vale? Y que no Que no tienen ninguna dificultad Mirad Foy Que el otro día en el directo Estrenando el foil transfer Como no lo habías usado nunca La lié ¿Vale? Pero es la parte De Bonita Hacia arriba Y ahora mirad En estas En estos paquetitos De foil Nos viene también Una hoja Que tiene como Unas banditas Para sujetar el material ¿Vale? Entonces Vamos a sujetar el material Bien Para que se quede bien fijadito A esto Y que no la liemos mucho ¿Vale? De todas maneras De todas maneras Mirad Vamos a hacer una cosa Como ahora nos estoy viendo Las preguntas y demás Si tenéis preguntitas Ahora Mientras esto Se pone a A grabar Y a pasarle el foil Y todas esas cosas Respondemos preguntitas ¿Vale? Que a mí me gusta La La El consultorio De la señorita Pepi de ayer Me encantó Y me gusta un montón Además Porque No es lo mismo Que me consultéis Por un privado O por un mensaje O por un correo Y que yo responda De forma escrita A que os lo pueda transmitir Por voz La verdad Así que bueno Y también quiero saber Si alguna Ha estado siguiendo el tutorial Y lo va a hacer completo ¿Vale? Aunque sea con cartulina Y con un trocito De foil chiquitito Luego otra cosa Que os quería decir De la herramienta De foil Yo conseguí Algunas unidades más ¿Vale? Pero Este Esta herramienta Pues Como pasa cada vez Que Cricut Lanza algo Que nos volvemos Locos de remate Y le rompemos Las previsiones Entonces Ahora Van a entrar Estas Estas unidades De que os digo Que puede conseguir Van a entrar Unas poquitas Y luego No sé cómo va a estar El tema de cara a navidad Es decir Que si teníais pensado Haceros con la herramienta Ya sabéis que en mi tienda Cuando me quedo sin stock Lo podéis reservar ¿Vale? Y os pone reserva Y a veces tarda una semana A veces tarda 15 días Y a veces tarda un mes Pero sabéis que lo tenéis reservado ¿Vale? En mi tienda Lo podéis dejar todo reservado Y además Os lo indica Cuando no hay Cuando no hay stock Os indica No que no hay stock Sino que está disponible Para reserva Tapete morado Y cuchilla de corte profundo Efectivamente Pero con la knife blade También podrías hacerlo ¿Vale? Que yo lo voy a hacer Con la knife blade Vale Pues mirad Ya tenemos esto colocado La herramienta de foil También colocada Y ya sé Y ya sé cómo voy a hacer El sorteo Ya sé que voy a hacer El sorteo Os repito Que iba a sortear El lote de 5 servilleteros Demuestra que los iba a sortear Ya sé cómo lo voy a hacer Bueno Pero primero esto ¿Vale? Cargamos tapete Si se quedan arrugías No os preocupéis Si se rompe el foil Durante el trabajo No os preocupéis Porque le va a dar presión Y es normal ¿Vale? Le damos el play Y a jugar Vale Y ahora resuelvo dudas Y hacemos lo del sorteo Que va a estar guay Yo lo haré hasta que no había Que cortar el apricut Ah, claro Vale Preguntas 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 A ver En primer lugar El tema del sorteo ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora dentro un ratito Bueno Os voy a lanzar una pregunta De todas las cosas Que he explicado Y voy a ver Lo atentas que habéis estado Quien me responda La primera bien Se lleva el lote De servilleteros ¿Vale? Que os los regalo Y con Además con una de las fichas Coleccionables De imprime, corta y pega Que si no las habéis visto Son monísimas Por un lado Estas Son muy monas Pero es que por el otro Son fichas coleccionables Donde explica Cositas de De las máquinas Esta primera Es sobre los tapetes Vale A ver Cosas que os quería comentar Si veis que Por la presión El foil se rompe No paréis la máquina Que es normal ¿Vale? O sea No se llega a romper O se rompe un poquito Pero no estropea El material Ni nada ¿Vale? Y una vez termine Cogeremos una valletita húmeda Húmeda Que no mojada Y limpiaremos el cuero O con una toallita de bebé Para quitarle El Para quitarle los restos De foil ¿Vale? Los restitos La suciedad Que se ha quedado De la presión Y todo eso Y luego Muy importante también Es que los rodillos Los tengáis todos Hacia un ladito Y que no marque El diseño ¿Vale? Todos los rodillos A un ladito Ay Vamos a ver Vamos a ver Preguntas Dice ¿Cuál es la diferencia Entre la knife blade Y la cuchilla de corte profundo? Vale Esta es muy fácil De responder Las voy a sacar ¿Vale? Y las voy a poner Aquí en la cámara La de La de aquí Mirad La cuchilla de corte profundo Se usa con Explorer Y con Cricut Maker ¿Vale? Y corta Yo he llegado A hacer auténticas Burradas con ella Y de cortar Cartón contra colado De 5 milímetros Y luego nada más Que darle un empujón Al cartón Y ya está ¿Vale? Pero cortando Como con 40 O 50 vueltas ¿Vale? Y sacándola cada 10 Sacando la cuchilla Y limpiándola Y demás ¿Vale? Eso lo he hecho yo No lo hagáis En vuestras casas Bajo Si no es con la supervisión De un adulto O mía ¿Vale? Pero bueno Sí que es cierto Que corta muy bien Y corta materiales gruesos Que no rígidos ¿Vale? Para materiales gruesos Un milímetro y medio Y todo eso iría muy bien Y luego tenemos aquí La joya de la corona Que es la knife blade Que esta cuchilla Corta materiales profundos Y rígidos Y rígidos además ¿Vale? Y bueno Corta un poquito más 2,4 Yo la quiero Cuando tenga un ratito Quiero meterla Forzarla al máximo Y ver hasta Hasta cuando La podría forzar Esto Tampoco lo hagáis En vuestras casas Si la supervisión mía O de un adulto ¿Vale? Porque Mejor lo hago yo Y si lo puedo hacer Os lo explico Porque yo sé hasta Donde puedo forzar Y vosotras Algunas seguro que sí Pero habrá otras Que seáis una presa atrevidas Y a lo mejor la liéis ¿Vale? No lo hagáis Para no cargaros la máquina Ni la cuchilla Pero bueno Básicamente esa Materiales gruesos Que no muy rígidos Y estos materiales Gruesos Y rígidos ¿Vale? Madera de balsa Madera de tilo Cartón contracolado Chibuart Etcétera Etcétera Y con esta Pues bueno Cartones contracolados También podríais cortar Pero no la metáis Con madera de tilo Madera de balsa Chibuart Y demás Porque la punta Se os va a partir Primera pregunta contestada Estar atentas a todos Que de igual de aquí Puede salir la pregunta Del sorteo Vale A ver La zona del material Que ahora no se va a utilizar ¿Se puede utilizar para otras cosas? Sí, claro Recortarlo Lo guardáis Y la podéis usar Yo lo haré hasta que no haya que cortar Con la Cricut Hola, te amo Ay Me mandan mensajes románticos Por el chat Me encanta Gracias Eh Ja, ja, ja Yo también estoy esperando La herramienta A ver Pero primero ¿Qué va a hacer? ¿El foil o el corte? Rosita Primero va a hacer el foil Y luego cuando ya tenga el foil hecho Le quitaremos Sin descargar el tapete Le vamos a quitar el foil Y cortará ¿Vale? La limpiaremos un poquito Y cortará Dice Yo lo haré cuando sepa un poco Cuando sepa un poco Como va Cricut Maker Que hace poco que la tengo Cecilia Practica Practica y practica Muy buen tutorial Felicitaciones Muchas gracias Yo A mí me llegó justo ayer Así que la probaré Perfecto 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 Yo me tendré que esperar A los reyes Bueno Cristina A los reyes Pídele por favor También que me traigan Una chupa de cuero Que la mía está Un poco jodida Uy Perdón Que la mía está fastidiada Así que Necesito uno Dice Yo estoy cogiendo trucos Antes de comprármela Eso está muy bien También Es indispensable Utilizar el programa de antes Para hacer el relleno De las letras Sí Pero si quieres usar Letras de escritura De Cricut No te haría falta ¿Vale? Pero para hacer el relleno De las letras Sí que es indispensable Marta A ver si tienes suerte Y te toca el sorteo Estate muy atenta Y soy la primera en responder Dice Ana Yo lo haré Con cartulina Me ha dado error El Inkscape Pero he cogido apuntes Para poder terminarlo Esa es mi Fátima Es que tengo dos Fátimas Hoy en directo Una que es Fati compañera Y la otra que es Fati vecina Así que estoy bien rodeada Dice Con la Joy Con la Joy ¿Se podría cortar En cartulina dorada? En principio Sí Claro que podrías cortar Cartulina dorada Con la Joy Sí ¿Cuánto duran las cuchillas? Madre mía Qué guay Cuántas preguntas Lo comenté ayer Pero yo lo vuelvo a comentar hoy Las cuchillas Yo tengo una cuchilla Desde hace dos años Que sigue dando guerra ¿Vale? Entonces Depende Si las tratas muy bien Utilizas una para Para papel Otra para vinilo Y luego cuando Se te va desafilando La del papel La coges para vinilo Y así Pues te pueden durar Mucho tiempo ¿Vale? Pero bueno Va en función Al uso que tú le des Luego la Knife Blade La tengo desde que la sacaron Y no he cambiado Aún el repuesto Y esto puede hacer también Como un par de años O puede hacer también Como un par de años Entonces bueno Duran bastante No son cuchillas Que sean malillas Que tengas que cambiar Cada cuanto Dejas el proyecto Y cuando termine para solo Tienes que estar pendiente ¿Vale? En el foil Puedes dejarlo ¿Vale? Pero con la Knife Blade Si que es cierto Que como la Knife No puedes configurar Las vueltas Que tú quieres Tienes que estar pendiente De Hasta O sea Que te haya cortado Todo el material ¿Vale? Y cuando te lo ha cortado Entonces parar tú La máquina Es el único problemilla Que le veo yo A que A esto ¿Vale? Pero bueno Yo creo que esto Lo van a resolver Me has creado Una ansia viva Necesito Como vivir El Krikutfall Y voy a comprármelo ya Pues vea Corriendo la web de imprima Corta y pega Que ya te digo Que no quedan muchos Y los que quedan No sé cuándo Voy a poder reponer otra vez Dice Yo quiero probar la mía A ver si corta Una hoja de plástico rígido De 1,5 Cuidado con estas cosas Cuidado con estas cosas ¿Vale? Porque Mamen El plástico rígido Si es tipo metraquilato Pues igual puedes fastidiarla ¿Vale? Me gustaría más Que me hicieras Un vídeo De cómo se malea El plástico Y me lo mandes Por privado Imprime, corta y pega En Instagram Dice Marta Que tiene la night blade Elvira dice Vale, profe Elena Corazoncitos Gracias ¿Has probado El grabado Con foil En acetato? ¿Se puede? Tengo foil Y tengo acetato Podríamos probarlo Lo hacemos un directo Un día Y lo probamos Sin problemas Pimpan Dice que está ahorrando Pimpan Tengo financiación Para pagarla En cómodos plazos En imprime, corta y pega Ahí lo dejo Te estoy viendo Y aún no tengo la Cricut Pero la quiero ya El relleno De las letras Se podría hacer Con el programa Silhouette Studio Mamen Se puede hacer Con desplazamientos internos Pero necesitas La licencia Business Para luego guardarlo En SVG ¿Vale? Teniendo Estas pautas Lo podrías hacer Lo buena bunda Hombre, obvio Marta Está deseando Que le toque Pero ya no Ya no Por los servilleteros Sino por la fichita Coleccionable Rosy te dice Que va a esperar El Black Friday Y con suerte Podrá hacer alguna cosita Para regalar ya en Navidad Bien Yo estoy con el programa Antes de comprarla Elvira El programa Es súper sencillo En imprime, corta y pega En el blog Tienes Curso de maker gratis En mi canal de Youtube En este donde estás Ahora mismo Hay un montón de vídeos Enseñando Todas las semanas Hago vídeos en directo Enseñándoos a hacer cosas Así que No vas a tener Ningún problema con eso Y luego Toda la gente Que compra en Imprime, corta y pega Punto com Tenéis una hora De tutoría gratis Para que todo lo que nos Hay en los vídeos O dudas O lo que sea Las podamos resolver Un día En una videollamada Dice Más vale que esté pendiente Aquí Que aquí una se cortó Con el tapete Se me cortó el tapete Es verdad A mí también Yo quiero una No la saboteis Que ahora cuando termine La voy a comprar Dice Ok Aunque pone Que se puede cortar Con cúter Ah pues entonces Si se puede cortar Con cúter Con la knife blade La vas a poder cortar Luego hay una opción De relleno en siluette Que no hace falta Hacer desplazamientos internos Es cierto Es cierto Pero Si no recuerdo mal María Esto era con licencia ¿Verdad? Porque la gente Que tiene el básico Bueno de todas maneras Necesitas la licencia Para hacer el business Y también es cierto Que luego tenía Cosas muy monas Como el enrejado Y todo esto El link scale La diferencia que hay Quizá Es que el relleno Es relleno Mirad No hace como tramas ¿Vale? Que es lo que hace A ver que tengo este desplegado No hace como tramas Sino que Si os fijáis ¿Vale? Hace relleno Relleno No hace un entramado Sin embargo El de siluette Sí que es cierto Que yo lo he hecho muchas veces Hace entramado A mi siempre me cayeron Las fichitas coleccionales De los tapetes Ya me dejaron Ah no A ver Yolanda Es que Joder Pedí 500 ¿Sabes? Porque me salía barato Y hasta que no termine Bueno Yo creo que En un par de semanas Ya voy a ir Pidiendo De otras formas ¿Vale? La siguiente va a ser El de cuchillas O no sé Pero vamos Ya voy a ir pidiendo Que me quedan pocas De estas Y no quiero agotarlas Porque siempre hay gente nueva ¿Vale? Y está guay Poder meterle De las antiguas Y demás A ver Dice Elvira Que lo que hace Es seguir mis tutos Pero soy yo Con un ordenador Que soy lerda digital No mujer Ya verás que no Ah con el básico Ah pues mira Esto no lo sabía Que con el básico Es que hace tiempo Que como Estoy trabajando ahora Más con Inkscape Con Aprendiendo Illustrator Que lo necesito Y con el de Inkspace Hace tiempo Que no habría silu La verdad Ya me has ganado Tienes una fan Ay gracias ¿Por qué te he ganado Elena? Porque soy una bruta Dice Estoy esperando La próxima ficha Son amor Es que además Fatty Se las tiene colocaditas En la pared Que subió en Instagram El otro día Creo que fue ayer Una foto Con su maker rosita Y la fichita Y tan mona En el copiel No lo he probado Pero hay una compi Es que en realidad Llegaron no hace tanto ¿Vale? Y no me ha dado la vida Para probar Con todos los materiales Que quiero Pero si que es verdad Que iré haciendo Todos los días Prohibidas Y os iré enseñando fotos Pues Marta Si manejas el Illustrator Esto lo tienes Vamos Así Ñas Yo estoy aprendiendo A usar el Illustrator Poco a poco Poco a poco Bueno a ver Voy a hacer una pregunta Todas con los deditos Preparados en el teclado O del ordenador O de la tablet O del móvil A ver ¿Quién se va a llevar El lote de los Tengo servilleteros? Esto es que se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Sobre la marcha ¿Vale? Es que no sé Por qué mira abajo Bajo es que tengo El esto de Donde estoy yo Pero voy a mirar arriba Que si no Parece que esté mirando Yo que sé a dónde A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy a hacer una pregunta ¿Vale? Una pregunta facilita La primera Que responda Se lleva el lote De los servilleteros Para esta navidad Para que se acuerde De mí Y la fichita coleccionable ¿Vale? De regalo Luego También deciros Que a Arantxa Yo le he Cedido Un paquete De materiales Por valor de 80 euros Que ya lo sorteará el domingo No penséis que soy una rácana Es que Bueno, esto ha sido un poco improvisado Y lo he visto hacer alguna compañera Y me ha gustado la verdad Bueno A ver A ver, a ver, a ver Ay, perdíos Pregunta ¿Qué os voy a hacer? ¿Cuántas líneas Tiene La punta Gruesa Del foil transfer? Del foil transfer Una, dos, tres, ya Vamos Vamos Contestar El primero que conteste Se la lleva Bien, Carolina Carolina Gotana Mándame Mándame un privadito Bien, bien Muy bien Oye He visto que habéis estado Todo el mundo atentos Bien Tres Sí, señor Todo el mundo atentos Carolina Mándame un privadito Jolín Tres Espera Que yo también lo voy a poner Esperar Esperar Por si alguien nos ha dado cuenta Que son tres Vale Que Carolina Mándame un privadito Al Instagram De imprime Corta y pega O un correo A hola Arroba Imprime Corta y pega Punto com Que sepas Que te has ganado Los servilleteros Que te acuerdes De mi estas navidades Y es una tontería Pero la hice con mucho amor Y fueron dos horas De trabajo De esto Y espero que te gusten mucho Y los uses Que guay Bueno va Carolina ¿Te importa compartir el premio? Y hacemos otra pregunta Si a Carolina No le importa Compartir el premio Lo hacemos Lo hacemos otra vez Que esto me ha gustado ¿Le importa a Carolina? No, a Carolina Claro que le va a importar Hombre Claro que le importa Bueno No pasa nada Eh Mirad Esto está Ah Que no tiene problema Vale Venga va Otra preguntita Carolina Se va a llevar Se va a llevar tres Y la siguiente Se lleva dos ¿Vale? Venga Otra preguntita A ver ¿Qué material? Este es un poco Más complicado Ojo eh ¿Qué material He tenido que seleccionar En los ajustes Para poder meter la piel? Una, dos, tres Ya Repito la pregunta ¿Qué material He tenido que poner En los ajustes Para poder ponerle El foil Y cortar la piel? Muy bien Rocío Chipboard 1,5 Pues Rocío Rocío López Se lleva Los otros dos Y Rocío Muy bien Aquí hay división De opiniones Hay gente que no ha estado Atenta del todo Bien, bien Chipboard 1,5 Muy bien Pues Rocío Lo mismo Te llevas dos Y Carolina Carolina se lleva tres Es una tontería Muy grande Pero bueno Así pasamos el rato Hasta que Terminara esto Mira, le queda muy poquito Bueno, le queda la mitad Pero Pero así hemos pasado Un ratito también Ameno Es que Lupe Me da que tu internet Va con Con retardo Rocío y Carolina Me mandáis un privadito Imprime, corta y pega O me mandáis un correo A Hola Arroba Imprime, corta y pega Punto com Ahí Adrián Metiendo cizaña Hay gente Que yo creo Que ya lo tenía Escrito previamente Dice A ver Si pregunta esto Le voy a poner esto Si pregunta esto Le pongo esto Y en fin A ver ¿Tenéis más preguntas? ¿Tenéis más preguntillas? Ha estado guay Sí No os enfadéis Ni nada Que esto ha sido Un poco Tontería Hombre Lo entendía Si lo que estuviera Sorteando Fue una maker Pero bueno Son tres tonterías Que hice yo ayer Así que no os enfadéis No os os enfadéis Señoras Bueno Pues Yo quiero que acabéis De ver esto Como corta Y como pone el foil Y como todo Así que Mientras tanto Pues si queréis Me hacéis más preguntas Ay gracias Ay gracias Carolina Dice que está contentísima Porque le ha tocado Mis servilleteros Para navidad Yo creo que esto Lo voy a hacer En todos los directos Muchas gracias Marta Muchas gracias A mí me ha encantado También hacer el directo Llevamos una hora Casi y media Ah sí ¿Qué dices? Pues mira Que ha sido una horita y media Que no te creas Tú que ha sido corto Sí que es cierto Que me sabe fatal Lo de Inkscape Pero me da Que es tema De Porque si hay tanta gente Que os ha dado error No ha sido cosa mía Nada más Trataré de Investigar esta semana A ver qué es lo que ha pasado Y ya está Acabas con nosotras Dice Acabo de comprarme el kit Antes de que se acabe Esa merche lista ahí Que se ha ido corriendo Antes de De dejaros A nadie Nada Pues bueno Ahora Concretamente Creo que quedan Cuatro kits Y ya no sé cuántos más Voy a conseguir No sé cuántos más ¿Eh? Hombre Rocío A ver Te podía haber tocado Otra cosa Quiero decir A mí me da hasta vergüenza Haber dicho que esto Era hasta un sorteo Pero bueno Mira Para pasar el rato Y como yo voy a hacer Ahora más Pues Para no hacer una acumulación Aquí de ser billeteros La verdad Pero bueno Ya sé que no estáis escribiendo Porque estáis todas En imprime, corta y pega Con lo del foil Porque Es que os lo digo en serio No sé Cuántos más O sea Cuántos voy a poder conseguir Si es que los voy a poder Conseguir Antes de O no sé Pues Arancha Muy buenas Este proyecto está muy bien Hemos hecho Un concurso de preguntas Y respuestas Han habido dos ganadoras Que se han llevado Una ganadora Dos servilleteros Y otra ganadora Tres servilleteros Mira Ya tenemos A ver Dos Pues creo que quedan Dos más Y la resta Se queda de reserva Me ha gustado mucho El directo Y ha sido muy ameno Que me encanta Que me digáis En las cosas Carolina ha sido Otra de las afortunadas Ganadoras Del maravilloso Servilletero De Anache Pues das nice Yo hago directos Con la Cricut Todas las semanas Todas Todas Las hago por Instagram También es cierto Que Instagram Me da muy poca opción De poder compartir Los pantallas Así que Suelo hacer cosas Que no requieren Ordenador Pero no obstante Avisando Pues os digo Que vengo a Youtube Un día concreto De la semana Y os veo Y ya está Dice que opina Lo mismo que Isa ¿Y qué opina Isa? Es que no sé ¿Qué opina Isa? O sea Entiendo que das nice Es Isa ¿No? Ah vale Sí Que Mary dice Que creo que Que el yo Pero el yo No sé Para qué es A que si quieren Más directos También Entiendo que será Para eso Porque quieren Más directos Bueno Venga Yo Es que os digo Los hacía los domingos Por Instagram No Pero das nice Es que Para compartir Pantallas Es mucho mejor Es mucho mejor Youtube Mis directos De Instagram Se graban Y están en IGTV O sea Todos los que he hecho Hasta ahora Están en IGTV Por si queréis verlo Ah vale Isa Vale Que todos los que he hecho Por Instagram Los tenéis en IGTV Que si vais a imprimir Corte y pega Al IGTV Los tenéis por allí Para poderlos ver Cuando queráis A esto le queda El 70% Bueno Número mágico 69 Va por el 69 Va por el 69 Ya le queda poquito El foil ya lo tiene Hecho una porquería Este hombre Yo creo que se va a quedar Muy bien grabadito También Y luego mirad Lo que tendríamos que hacer Es cambiarle la puntita Y ponerle la knife lady Y ya está Oye Somos 62 almas aquí Y dónde está el resto 63 almas Muchas gracias O sea Agradeceros Mirad Para la gente que Que conocéis Arantxa Sabéis que ella hace Las scrap news Los domingos Y que la tía Es una curranta Nata Que se lo monta Súper bien Y no solo se lo monta Súper bien Sino que tiene Unas ideasas Como esta Os recomiendo a todos Que la sigáis En Creéis Sueña en Papel Tanto en Instagram Como en Youtube Y luego tiene una web Que es donde se quedan También todos los directos De la feria guardados Que es Crea Y suena en papel.com Y que Y que bueno La web Le eché una mano Y le dije Venga Arantxa Tú quieres que hagamos Una web Y para ti Y metemos todos Los directos de la feria Y dice Venga pues venga Vale Y Y bueno La hice en tiempo récord Vais a disculpar Todos los fallos Porque son todos míos Y todos los triunfos De Arantxa Pero Pero bueno Se irá mejorando Poco a poco Carmen Carmen dice Hola Hola Carmen Estamos ya casi terminando Estamos esperando a ver Si termina de hacer el foil Y ponerle a Nightblade Para que corte Y ya está Es que es así Viendo la pandilla Se ve súper clarito Y a mí me gusta Me gusta mucho así Porque es muy didáctico Y puedo deciros Mirad Pues si sale este error O sale O me he equivocado aquí Vamos para atrás Esto no se hace En fin Es muy muy didáctico Ay Oye Yo estaba nerviosa Al principio Sobre todo Cuando dio Erroring Escape Pero ya estoy Más tranquila Y después del concurso Más Os mando Las servilletas De unicornio También Eh Las mirar Las servilletas De unicornio Las ganadoras Os apetece Que os mande también Las servilletas Estas molan mucho Para luego hacer Una transferencia En madera Rocío No me conocía Hasta el directo De ayer Oye Rocío Has ido Llegar a mi casa Y besar el santo Eh Pues probablemente Eh Si Marta Probablemente Si Si se ha quedado Reservados Porque Al tramitar el pedido No quedaban unidades Eh Pero si Luego Si quieres O sea Si lo quisieras Anular Lo puedo anular Eh No hay ningún problema Me mandas un Un email O un privado Y me dices Ana mira Que es que paso De que se quede reservado Pero si Te lo quieres asegurar Por el tema De que hay muy poquitas Muy poquitas Unidades Los reservados Siempre O sea Entran por orden Obvio Y yo siempre los mando Por orden de reserva Ah Mira Carolina dice Que si que quiere Las servilletas Yo te mando Las servilletas También Son dos unidades De foil Las que se han quedado Reservadas Ah vale Pero la punta Lo raro es que Me ha cobrado El envío Vale No pasa nada Yo le he hecho Un vistazo Porque seguramente Es cuando He gestionado El tema Del cupón Del cupón Que no me deja El tema Del cupón No me deja Poner el envío Gratuito Pero no pasa nada Porque yo ya dije Que la semana que viene Cuando pasará Todo el tema Feria Y empezará A mandar Los envíos Y todo eso Revisaría Punto por punto Y os devolvería Los gastos De envío A todo el mundo Ah si Pues perfecto Perfecto Rocío Me encanta Que 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 te haya servido Mi directo De ayer Y me encanta Que te haya servido El directo De hoy Que guay Me encanta Oye mirad Esto está terminando Casi que ya Ahora nos va a decir Que le pongamos El La La knife blade Pues oye Las servietas Lo que os decía Que son super monas Y que luego Las podéis usar Para hacer transferencia En madera Hay cuatro Unicornios Mirad que monada Son del cumpleaños De mi sobrina Que me guardo Un paquete Y podéis usarla Para hacer transferencia En madera Dice Elvira Dice Tú la misma duda Que yo Si sube Hasta que descubrí Los tutos de Anache Y se viene La maker rosita Hombre Pero claro La maker rosa Que le quedé Más triunfo Entre todas las scraperas No pasa nada No os preocupéis Con los gastos de envío Que revisaré Uno a uno Y os los devolveré Todos No os preocupéis Que las promos Son las promos Y hay que cumplirlas Y yo las cumplo Un besito Chao Crea Ay que poquito Le queda ya Es que tengo ganas De que lo veáis Vale Marta Estoy pensando Que igual La herramienta Si que tal Y el foil Es que el foil No ha llegado Todo Solo llegó El dorado Entonces a ti A lo mejor Lo que se te ha quedado Pendiente Será el plata Y el jewel Pero bueno No te preocupes Y Rocío Dice que a su niña Le encantan los unicornios Pues nada Servilletas de unicornio Y todo que he regalado Si es que estoy Que lo tiro Que vergüenza Por Dios No me lo tengáis en cuenta Vamos Que ya queda Súper poco 12% Le he dado Hasta una entonación Youtube Youtuber Y todo Ojito O sea Perdona Me voy a beber Un traguete de agua Que estoy seca Vale Entonces no te preocupes Porque Eso seguramente Vendrá Vendrá prontito Y la herramienta Si la tienes O sea que Que nada Porque te habrá dejado Comprar el foil dorado Te habrá dejado Comprar la puntita Del foil Y se te habrá Quedado pendiente Los foils Dice Hola Ana A mi me llevo Mi que rosa Esta semana Así que ahora Como lo que habiendo Tutoriales de Ana Para aprender Así me gusta A tope Patri Creo que es Patricia También tiene Un Tiene un canal De Youtube De scrap Por si la queréis La queréis seguir Que ella Hace Ella hace Tutoriales De scrap Yo no hago Tutoriales De scrap Solo hago De Cricut Que es lo que Lo que bueno Lo que Lo que Me deja Lo que sé Y con lo que escapo Que poquito queda 91% Le queda muy poco Cuando llega al 100% Le cambiamos la cuchilla A la knife blade Te la voy a dejar Preparadita Ya que la tengo Por aquí Mirad Vamos a usar La knife blade Que no La de corte Profundo Y me diréis ¿Por qué? Porque si yo le pongo La de corte Profundo La máquina No me va a detectar La cuchilla Y me va a decir Que no sea lista Y que le ponga La knife ¿Vale? Así que le pongo La knife blade Para que no se enjale Conmigo y ya está Yo mi maker La trato muy bien Y le doy Y le doy Todos los caprichos ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratarla muy bien Y darle todos los caprichos La maker rosa Es la que más triunfa Entre todas las scraperas Es que la verdad Es que es muy mona Yo la mía Es que la tengo Desde hace un montón De tiempo Y mi Jessica Que también se ha cogido Una maker rosa Y se ha cambiado La creepwood 4 Por la maker rosa Al final Os estoy pasando Todo el mundo Al lado cricutero Esto me gusta Oye voy a encender la luz Que me estoy quedando Ya aquí a oscuras Os estoy pasando Todas al lado Al lado cricutero Toma ya mamen Muy bien Yo creo que lo habéis Agotado ya Yo creo que el transfer foil Lo habéis agotado ya Que locas Oye me voy a por Me voy a por unas toallitas A por unas no A por una toallita Para poder limpiar la piel Bueno ya estoy aquí Señoras Se nota que tengo bebés Que esto lo tengo a mano Me voy a poner Me voy a poner El turbante de Mickey De Minnie Porque es que ya me está molestando El pelo muchísimo Así que Vale Pues ya terminó Y ahora mirad Sin descargar el tapete Esta parte es importante No descargamos el tapete Y lo que hacemos Es quitar el foil Quitamos el foil La lámina La lámina La vamos a reutilizar Por supuesto Porque yo luego Corto este trocito Y el resto lo reutilizo Vale Que no está No está la cosa Como para ir tirando nada Y ahora con mucho cuidado Lo que voy a hacer Es retirar todo Lo voy a ir retirando todo Con mucho cuidado Vale Para luego aprovechar Esta hojita de foil Que solo hemos utilizado Un poquito Ahora veréis Que el diseño Ay que ganas tengo De que lo veáis De que el diseño Estará como sucio Vale Pero es de todas Las pasadas Que le hemos dado Entonces Chicas Redoble de tambores Que voy Todos los tapetes Se pueden limpiar Con agua y jabón Todos Todos Mirad Ahora el diseño Veis que lo veis Un poquito sucio ¿No? Pero no pasa nada Porque yo lo que voy a hacer Y vamos a ver Que yo no había visto Como se quedaba en el rojo Se ha quedado también Muy bonito Aunque os digo Que con el negro Se nota más ¿Vale? Mirad la diferencia Entre el negro y el rojo Ay la de Maemini ¿Eh? Mola mucho Tengo otra De una princesa Disney La de la bella durmiente ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba la bella durmiente? No me acuerdo Como se llamaba la bella durmiente Bueno Mirad Con una toallita No hace falta frotar Sino simplemente Le damos así ¿Vale? Un poquito Para quitarle El exceso Mirad Que la toallita Pues se queda Como un poquito sucia ¿Vale? Y ahora Quitaríamos El foil El foil transfer Este La cuchilla del foil ¿Vale? Y La voy a guardar Porque a mí las cuchillas No me gusta dejármelas Encima de la mesa Más que nada Para que no se den ningún golpe Y que se me fastidien Y esta Ya le di un golpe Y escapó loca La pobre cuchilla Cuchilla knife blade No se quita jamás Esto El engranaje O sea El plastiquito Este protector Jamás se quita El engranaje Encajadito En el engranaje De la máquina ¿Vale? Y apoyadito Sobre la base Esta de aquí Si lo ponemos así No va a cortar Y tenemos que dejarlo Apoyadito ¿Vale? Apoyadito El engranaje Encajado Cerramos ¿Vale? Y ahora Le damos Y vamos a estar Muy pendientes Vamos a estar Muy muy pendientes De que no nos corte El tapete Yo le voy a dejar Tres vueltas Aurora Muy bien Era la princesa Aurora Rocío Estás que te sales No te puedo regalar Más servilleteros Porque este me lo quiero Quedar yo para mí Vale Ahora otra vez Redoble de tambores Elvira Y nada Por aquí Ahora Está haciendo El primer marcado El primer corte Yo estoy pendiente Porque Creo que va a necesitar Aproximadamente Tres o cuatro cortes ¿Vale? Vale Él dice que doce Puertos Pero doce no van a ser Vale Gracias Martinilla Vale No os preocupéis Que ella va a seguir ¿Vale? Ahora va a estar pensando No sé qué Y ella sigue No os preocupéis Por eso Pero vamos Esto necesita Más cortes Y nada Lo que Si queréis Que siga cortando Y queréis verlo todo Nos quedamos Vale Le vamos a dar Otra vez Que no sé Porque Me dice Que quite Y que descargue herramienta ¿Qué noto Si corta el tapete? A ver Lo que notas No es si corta el tapete Lo que notas Es que el material Está cortado ¿Vale? O sea El material Lo notas enseguida Que está cortado Porque Cuando corta Se va viendo La trama O sea Lo que es el corte Se va viendo Bien No O sea Si la hay Pero no Para el foil Es decir No hay configuración De foil Y si quieres hacer Los dos trabajos Tienes que hacer Un poquito de trampa Hola Hola Inés De todas formas Se nota Que no estoy usando El tapete correcto Porque La parte Que no está Bien pegadita Con esto Me la está Arrugando Dice que le queda Un minuto Pendiente Ah vale Lilian dice Que quiere ver Cómo se queda Al final Yo era por no Dejaros Teneros aquí Esperando A mí me da igual Vale Ahora Me volverá a decir Que vuelva a cargar Vamos a esperar Vale Y esto me da Vale Esto no lo hacía antes Y tengo que preguntar Lo que esto me da Que Solo es con la última Actualización Que yo actualizé hace poco Y entonces Como la knife blade No se puede configurar Lo que han hecho Es Que en cada La corte Descarga O sea No llega a descargar Pero para Para que vea Si está cortadito O no Vale Entonces Esto me parece Fenomenal Es un adelanto El otro día Corté chivo Arti Y me cortó Tapetito ¿Por qué ocurre eso? Pues porque Todas las configuraciones O sea Las configuraciones Que vienen Predefinidas Tienen vueltas De más Vale Es un poco Más largo De explicar Pero Básicamente Cuando tú Cortes Chipboard Vale Tienes que estar Pendiente De la máquina Cuando cortas Otros materiales No Pero con el Chipboard Si Dice Mami que se le hace Corto Que dos horas Más quieren Madre mía Y a mi me echan De casa Que lleva Desde aquí Lleva aquí Desde las 4 Creo que Hacía mucho tiempo Que no hacía Un directo Tan largo Vale Vale Ahora volverá A descargar Esto es nuevo Vale Porque ayer Yo la dejé Cortando Y no me hacía Esto Pero mirad Ahora va a volver A descargar Para ver si está El corte bien Y si está El corte bien Pues descargaremos Gracias Ya me he bajado Todo Ah estupendo Beatriz Genial Yo me estoy pasando De mi hora Espero que a mis compañeras No les importe Y que Arantxa Tampoco Mirad Mi marido O sea Mi marido No sabía Que yo tenía Esto aquí Y me ha traído Uno más Puedes parar Con el botón De pause El de las dos rayitas El que está Al lado De la C Lo paras ahí Y ya está Y luego si quieres Continuar Le das a la C ¿Quieres hacer Un transfer redondo? ¿Cómo haces Para que corte El hueco Del centro Dibujando Otro círculo Dentro Y luego le das A attach Pones los dos círculos Los alineas Los seleccionas Los dos Y la opción De cricut De attach Seleccionas Y ya estaría Es igual de golosas Que yo Es que ya es la hora De la merienda Mirad O sea Esto no es ni normal Bueno Ahora ya Creo que sí Que está cortado Además Como no tiene El tapete morado Me arruga el material ¿Vale? Con el tapete morado Esto no pasaría Pero bueno Como es piel No pasa nada Ahora descargo Primero le doy Al pausa Y me dice La pantalla Dice ¿Quieres cancelar? ¿O quieres reanudar? Yo quiero cancelar Entonces Como quiero cancelar Le doy A las flechitas Me lo descarga Y mirar Que perfección De corte Os digo Que las arrugas De las puntitas Es porque no he usado El tapete adecuado ¿Vale? Si hubieras usado El tapete adecuado Estarían bien pegaditas Si no se me hubieran arrugado Pero no pasa nada Porque ya sabéis Por qué ocurre Y por qué es tan importante Usar Los tapetes adecuados ¿Vale? Mirad Esta Este es el servilletero Ahora colocamos Esto aquí dentro Y mirad Que mono Que ya tenemos Uno más Para estas navidades Fotofinis Voy a colocar Una servilleta De unicornio Que no tiene nada Que ver con la navidad Pero da igual Son monas Yo chocolate Si es que soy un poco golosa Ah, muy bien O sea Eso está genial Porque primero Este tipo de materiales Piel y todo eso Son caros ¿Vale? Entonces Lo suyo es Practicar primero en cartulina O en materiales más económicos Y cuando ya lo tengáis controlado Entonces ya Os lanzáis a hacerlo En En el material bueno Mirad que cosa tan mona O sea La estrellita Si que sale Y luego Por detrás Que pone feliz navidad Bueno Podríais haber puesto El nombre del comensal También Que lo pensé Pero bueno Como Quería Como quería Que fuera algo genérico Digo bueno Pues pongo feliz navidad Y ya está Y esto le sirve a todas ¿Vale? Entonces ya estaría Ya todos los pasos Bien dados Comentaros Con el negro Queda mejor Que con el rojo Me quedó Mucho mejor El negro Que el rojo Y si toco La piel También me parece Que la Estoy hablando De la piel De Cricut ¿Vale? Que es la que he usado Si toco la piel También me da la sensación De que la piel negra Es como algo Menos Suave No es áspera Pero es menos suave Que la roja Y quizá ahí esté la diferencia ¿Vale? Entonces Si lo tenéis pensado En hacer a piel En piel Que no sea una piel Muy muy blandita Para que os quede bien ¿Vale? Porque aquí Hemos hecho las dos pruebas Y ya veis Que con el negro Se ha quedado mejor Y Y nada Ya estaría Que me ha encantado Estar aquí con vosotras Me vengo ahora A esta pantalla de aquí Me ha encantado estar Estas dos horas De directo con vosotras Que es que ya no aguantaba Más el pelo Y me coloqué Las orejitas de mini Me ha encantado estar Estas dos horas Aquí con vosotras Que ha estado genial Siento lo de Inkscape Pero esto Ha escapado De mi mano Y no lo he podido controlar Me sabe muy mal también Y que Por Instagram Soy imprimo, corta y pega Aunque por YouTube Sea anache Vale Pero es que este canal Lo tengo desde hace un montón De tiempo Y me da una pereza terrible Volver a abrir un canal Solo de la tienda Entonces Se va a quedar así Y ya veré Si puedo Meterle Lo de imprime, corta y pega En algún lado Y ya está Así que Muchísimas gracias Un beso enorme Para todas Nos vemos Mañana Otra vez A las 4 Para mañana Necesitáis Rotuladores O bien los A infus Ibolink O bien los Rotuladores De sublimación De Blimart Y Una plancha Porque vamos a decorar Bueno y una taza De sublimación Porque vamos a decorar Una taza ¿Vale? Que aún no la tengo preparada Pero la haré mañana Por la mañana Como siempre A última hora Así que un besito Chao Y nos vemos Nos vemos